La situación de la mujer dominicana La pobreza expresada en falta de posibilidades para adquirir bienes expresada en la falta de escolaridad expresada en el bajo índice de desarrollo humano se marca más en la mujer ¿Por qué? Porque la mujer tiene menos posibilidades de accesar a trabajos y cuando lo hace generalmente les pagan menos que a los hombres y tenemos el ejemplo de que de 48 ministerios apenas hay 3 dirigidos por mujeres actualmente entonces la mujer se ve más segregada y el otro ejemplo es el campo 48 entre ministerios y direcciones y direcciones La mujer se ve más segregada por ejemplo, es la responsable del 42% de la producción del campo sin embargo, apenas tiene el 3% de la titulación de las tierras y todas estas cosas se ven como parte de la problemática de la tanta incidencia de feminicidio porque esto es un asunto con mucha variable y hay 10 puntos que se propusieron como agenda a desarrollar en el gobierno de Luis Abinader con relación para reducir los casos de feminicidio Déjame darte un dato antes de que tú pase a eso Ayer estuve mirando que en España hay una preocupación muy seria con relación al tema de los feminicidios en los que va de año hay 51 mujeres muertas a mano de su pareja Pero en España tenemos 42 millones de habitantes Exactamente, así va Y es que voy Aunque es una medida que se hace 46 millones Y ellos están preocupados también porque los números le dan que del 2003 al 2019 se han muerto 1.072 mujeres Cuando tú ves los números nuestros tú dices la cosa es terrible Es terrible Porque no estamos hablando de 10 millones estamos hablando de 40 y pico 46 millones 46 millones de habitantes en España Y en lo que va de año solo han muerto 51 mujeres Aquí van 60 y tanto 70 ya Y tú dijiste que ese número no era real No sé de qué te basa pero lo planteaste No tengo otra fuente ahí Ok, entonces la verdad que es un tema para uno preocuparse Sí, sí Entonces el primero es, el primer punto Conectar el sistema 911 con un servicio en línea directa especializada en atenciones inmediatas en el auxilio de las víctimas de violencia de género Es decir, dentro del 911 especializar una línea exclusivamente para eso para acceso directo e inmediato El segundo, que es la parte jurídica que quiero que me ayuden Reformular la ley 2497 el 28 de enero del 97 sobre violencia entre el familiar creando un ministerio público especializado y dotado de recursos económicos tecnología y capacitación en este tipo de delito donde la atención de las denuncias de agresión contra las mujeres estará a cargo de este sistema especializado las 24 horas y no de la Policía Nacional porque hasta ahora se lleva a la denuncia a la Policía Nacional aquí se está sugiriendo un ministerio especial para esto para atenciones las 24 horas un proyecto de ley al respecto será presentado al Congreso por nuestros legisladores eso es lo que abarca esto para hacerlo especializado aquí en San Francisco opera la oficina de violencia de género en contra de ese flagelo que se formó y está ubicado y que las personas que están pasando por situaciones de violencia pueden asistir a la calle Colón frente al comedor económico ahí operan esos fiscales el cuarto aplicar un sistema de monitoreo y control electrónico a los agresores bajo órdenes de alejamiento que si se le dio órdenes de alejamiento haya un sistema de monitoreo electrónico si el individuo se está acercando inmediatamente envíe la señal quinto crear las casas de acogida donde la mujer se sienta protegida y tenga atención médica psicológica y también de servicio de guardería por tantos niños que quedan también huérfanos implementar centros con personal especializado en educación y vigilancia para los hombres con conductas violentas que deberían ser monitoreados desde el mismo instante en que una mujer presenta la denuncia séptimo desarrollar una política para la difusión de las agresiones contra las víctimas de la violencia de género evitando sensacionalismo distorsión exacerbaciones machistas ocho establecer la resolución pacífica de conflicto como eje curricular transversal en la educación pre-universitaria enseñarnos a dirimir conflictos nueve crear un amplio sistema de protección estatal donde se destinen los recursos necesarios para la recuperación de las víctimas de violencia machistas y los familiares afectados por esos delitos con mayor énfasis en las mujeres pobres y diez dedicar fondos especializados del presupuesto como base de apoyo económico a las mujeres que hayan tenido que abandonar sus hogares por el peligro que corren sus vidas ahí están los diez puntos que se plantearon para que sirva de punto de partida valga la redundancia a ver como entre todos podemos desarrollar sistemas eficientes para reducir o bajar significativamente en caso de los milagros lo malo de esto lo menos bueno de esto es que siempre hay una distorsión entre lo que se plasma en un papel y lo que se vive en la vida en el asunto de ayer de la joven que fue intentada asesinar por su pareja por su novio él estaba tomando en un lugar cuando ella fue y se le apareció allá o sea hay muchísimas condiciones que se toman en abstracto y que en concreto necesariamente no se cumplen no es cierto que la denuncia por violencia de una mujer se llevan ante la policía eso lo maneja en el ministerio público las acciones de violencia contra la mujer son acciones de acción pública la reacción más violenta del estado cuando se produce una creencia se produce cuando esa creencia proviene de una mujer por asunto de violencia todos los abogados saben que cuando un hombre se mete en asunto de violencia contra la mujer tiene una alta posibilidad de coger una medida de acción yo creo que si se le generan mejores condiciones de trabajo a la mujer y se le generan mejores oportunidades eso se puede reducir es que la mujer está trabajando más que el hombre la mujer tiene más acceso a centro de trabajo urbano que el hombre la mujer tiene más acceso al centro de estudio que el hombre cuando se hace el análisis la mujer tiene más posesiones materiales que el hombre aunque es el hombre que se la cumple la estadística dice que tú tienes en desempleo casi un 48% además en la ley está contemplada la economía salarial igual trabajo igual salario no es cierto que a la mujer le paguen menos que al hombre con relación a los trabajos que desempeñan aquí sucede eso otra cosa que falta son los niños víctimas de esa violencia eso es una política de estado que ahí debe de protegerse y dársele asistencia psicológica y asistencia de estudio de atención yo lo que te digo como se quiera aislar completamente y ponerlo todo en función nada más de la mujer tenemos una llamadita y disculpas mantén la idea buenos días bajen un poquito buen día hablando de lo que es el tema de que hay mujeres o sea sobre el trabajo y las mujeres es realidad a veces las mujeres les caen demasiado detrás al hombre porque temen de que se le vaya de que no le pague la renta y demás sabe que es verdad que las mujeres tienen pocas oportunidades y también el suelo es mínimo delante del del hombre entonces la mujer piensa que necesita tener el hombre para poder salir adelante un asunto de seguridad un asunto de seguridad muchas gracias muchas gracias el problema o sea yo te digo por ejemplo profesiones medicina no es cierto que haya una mejor que se yo que de hombres que de mujeres comunicación en la era que nosotros estamos no es cierto que eso se dé en odontología en cualquier rama donde los dos sean profesionales no es cierto que uno se pague mejor que otro esos son trabajos élites ok cuando tú lo llevas a trabajo como el banco hay más mujeres trabajando en banco que hombres cuando tú lo llevas a la universidad hay más mujeres desempeñando cargos administrativos en la universidad se está dando un fenómeno tenemos otra llamadita yo vi una vez a Santiago a una asociación de esas de esas asociaciones que hay en Santiago que la dirigía un amigo mío para allí de pantalón de aquí de San Francisco y cuando voy todas son mujeres y bonitas unos embros y le pregunté me llamó la atención me dijo no aquí para trabajar tiene que ser mujer y tiene que ser bonita y sin y el conocimiento tenemos una llamada de buenos días buenos días buen día buen día aló el esposo mío me maltrató y ahora yo le dije que él no me iba a hacer algo por el día de la mujer y me dijo que él no cree en eso que eso se alimentó la mujer muchas gracias maltratalo tú a él esa es la realidad llégale la costumbre se está dando un fenómeno en los supermercados en las entidades bancarias que están cambiando no, no están dándole trabajos a los caballeros por el tema de las condiciones propias o de la naturaleza de la mujer el tema de los embarazos si vemos en los supermercados fíjate cuando vayas en el área de caja los que atienden los anaqueles son muy pocos lo que son mujeres están poniendo jóvenes y caballeros vamos a mandar la cámara mira te voy a arrestar y sería bueno que la universidad un estudio yo lo he visto manda la autoparte aquí hay más mujeres que hombres en cada uno de los departamentos en todos hay más mujeres que hombres si por ejemplo mira por ejemplo yo te voy a poner un ejemplo en Telenor que es la empresa donde nosotros trabajamos en las áreas administrativas hay más mujeres que hombres ahora bien en la parte técnica que eso requiere un esfuerzo físico mayor normalmente por la cuestión de la fuerza y eso hay más hombres pero ver a una mujer encaramichada en una escalera instalando un sistema de Telenor tú tienes que ver también es que hay cosas por su naturaleza a la vez las mujeres no se dedican y el hombre sí por la naturaleza y se quiere estar estableciendo una igualdad sobre la base de cosas que no existen tenemos otra llamada buenos días buenos días buen día sí buenos días adelante muy bien adelante miren sobre lo que decía Fulvio que tienen vendiendo que el día Binader llega llegó al estadio Quiqueya y fue aplaudido no te lleve de eso Fulvio mucho que eso se hace fácilmente un montaje yo quiero que vaya Gonzalo al estadio oye me gustaría ver a Gonzalo me gustaría ver a Gonzalo tú sabes por qué pasó con Camacho porque Camacho no le regaló 10 o 20 cajas de cerveza punto a ese muchacho al grupito punto a Binader regaló cervezas Lara no porque fue que le solicitaron una a Camacho de lo mucho dinero que tenía entonces mira pues que vaya Gonzalo y dé cerveza oye Gonzalo Gonzalo es más querido que la Tayota ajá mira la Tayota con huevo gracias 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 no entiendo bueno vamos al whatsapp vamos al whatsapp a ver que dicen los amigos me gustaría escucharte Lara con otros argumentos ya estoy de acuerdo gracias ahí está vamos a ver esta postal que nos manda Máximo Durán buenos días dice Dios todo lo hizo hermoso pues lo hizo con amor y te incluyó a ti Dios te bendiga hay una clase de fuego entonces no lo hizo Dios buenos días pero es que la belleza es interna la belleza no es física la belleza no es física señores dice 26 77 dice yo prefiero la de afuera la oración cambia las cosas hay que revisar la tablet creo que no está conectada creo que no está conectando los mensajes de whatsapp hay que revisar cuando regresemos otra vez que tengamos la oportunidad del whatsapp le vamos a leer todos los que hay así que vamos a la pausa mientras tanto solo seguimos con más contenido en De Mañana quédese ahí que ahora que viendo lo bueno hay una interesante entrevista si De Mañana